qué tal amigos qué tal amigas bienvenidos y bienvenidas a mi canal bueno pues en esta ocasión les estoy trayendo un juego espero pues que les guste este juego que hoy les traigo está entretenido ahorita les voy a indicar de qué juego se trata como ven aquí está se llama entre a mer ya le vamos a dar aquí en play y es y como ven pues nos nos enseña pues se vendría siendo este muñequito como ven podemos saltar y tenemos que ir recogiendo esta especie de burbujitas pero tenemos que recoger lo más rápido posible y tenemos que esquivar a este porque si es que nos nos llega a topar pues nos vamos a morir y y como ven ahí me topo y pues me hice de morir bueno entonces tendremos que seguir cogiendo como les dije una vez que recojamos todas estas burbujitas pues vamos a seguir avanzando vamos a pasar al segundo nivel y así bueno pues amigos y amigas de youtube espero pues que les guste este juego que hoy les traigo espero que les guste el video si es que es así regalenme un gran like para que me ayuden a seguir creciendo mi canal y si están de pasada o de visita por mi canal pues no se olviden de suscribirse también suscribanse a mi canal de respaldo o unasen a mi página de facebook y nos estaremos viendo lo que es en un próximo video y y y y